Vive que el tiempo es corto pero el mundo sigue A veces se llora y a veces se ríe Perder el tiempo eso tú lo decides Resiste y vive Vive que el tiempo es corto pero el mundo sigue A veces se llora y a veces se ríe Perder el tiempo eso tú lo decides Resiste y vive Levántate y luego comienza no dejes que El odio te vence la vida no es fácil ni piensa Que no falta el pan en tu mesa Si tú buscas las respuestas puedes encontrarlas en tu corazón Oh no, 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 no Dime, respira la brisa, el humo, la risa, no vayas deprisa A una paliza la vida dará, difícil será volver hacia atrás Disfruta la fruta del árbol consciente, disfruta tu vida, disfruta tu gente Saca ese odio que sigue en tu mente sin miedo al futuro Se enciende la luz en lo que quieras tú Sigue la vibra en la energía positiva Mucho más allá de la razón, siéntelo siempre en tu corazón En todo lo que hagas en tu vida Se enciende la luz en lo que quieras tú Sigue la vibra en la energía positiva Mucho más allá de la razón, es lo que sienta tu corazón En todo lo que hagas en tu vida Vive, que el tiempo es corto pero el mundo sigue A veces se llora y a veces se ríe Perder el tiempo eso tú lo decides Resiste y vive Porque muchas veces me ha llagado por vencido Yo sigo los pasos de mi Dios que me ha bendecido La música y la vida ilumina mi camino No te preocupes de lo malo Sigue tu destino Corte por los que se viraron antes Para mí el dinero nunca fue importante El amor en mí siempre estará presente We live in Babylon, Babylon, Babylon Cosas buenas, cosas malas que te harán aprender Con un sistema que te atrapa, que te oprime Que te lleva a que te olvides, a que te olvides Se enciende la luz en lo que quieras tú Sigue la vibra en la energía positiva Mucho más allá de la razón Siéntelo siempre en tu corazón En todo lo que hagas en tu vida Se enciende la luz en lo que quieras tú Sigue la vibra en la energía positiva Mucho más allá de la razón Es lo que sienta tu corazón En todo lo que hagas en tu vida Don't live in sorrow I and I will live for tomorrow From time in life for all I and I is now solo, yeah Don't live in sorrow I and I will live for tomorrow From time in life for all I and I is now solo, yeah I get right, I live with ya Every day, every night Give dance and praise to the most high For every day I can't wake up Bless the love To yourself, to myself Yeah, yeah, Babylon again Tryna hit me in my head But ya, 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 raise me up Never leave me down I wanna tell you this, my love I wanna tell you this, my lord This is life for you and me No stress and nothing I and I wanna live Don't live in sorrow I and I will live for tomorrow Yeah, ya, me life for all I and I is now solo, yeah Siente mal el movimiento Deja todo lo malo atrás El sufrimiento Vive la vida plena ya Más sonriendo Poco a poco se vamos sintiendo Con esto Que la vibra se le ve bien alto A pesar de todo lo que nos vaya más golpeando Con todos los estilos y culturas avanzando Sigue el camino, siempre adelante Nunca permita ver desde el pared Disfruta las cosas buenas de la vida Un gesto, un abrazo, una sonrisa Intente firme ante la adversidad Este es el mensaje por si mismo Original music sonando fuerte De Chile pa'l mundo Gonzalo Pinto Sigue la vibra y la energía positiva El placer en sí Perder el tiempo, eso tú lo decides Resiste y vive Dímelo ya, cito We live for tomorrow Nike Dímelo Gacha Masaya So we sing our good vibes To the people around the world North, South, East and West For Queens, Universally, Earth, Sky and Sea That's the fire right Go To the people around the world 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 Gracias.